El líder de las personas en situación de discapacidad enfatizó en el que este estado no precisamente consta de una situación física, pues también se debe a la psicológica y otros factores, en el que a su vez hace un llamado a la comunidad para no generar ciertos desprecios hacia esta población. Nosotros empezamos las actividades desde ayer, desde el día de ayer empezamos en el Manawar, mostrando las artísticas que hacen los compañeros, como la compañera Lucy Chou, como también la compañía María, y también muchos compañeros que pertenecen al FBI y compañeros así que han hecho arte, desde ayer estamos en esta celebración y hoy nos toca aquí en la Casa Lúdica de aquí del COBE, porque queremos que la gente venga y mire las actividades que se pueden hacer. Se perdieron ayer mirando esas artesanías que hacen los compañeros, por ejemplo, Lucy Chou, mi compañero también Abel Arteaga y muchos que han hecho artesanía. Es un trabajo espectacular y hoy queremos deleitarlos a ustedes con un pequeño juego de básquet que, si Dios quiere, se realizará para hacer la demostración y que el pueblo también se sienta parte de nosotros. La discapacidad, como vuelvo y lo digo en mi mano, no es únicamente para nosotros. Hay muchas discapacidades, incluyendo muchas enfermedades que te paralizan la mente y el corazón, te da tristeza y eso paraliza a uno. Pero nosotros somos personas que somos capaces de hacer muchas cosas y mañana precisamente es el Día Internacional de la Discapacidad en todo el mundo. Desde hace más de tres años o cuatro años venimos haciendo estas celebraciones constantes porque nos toca por medio del Comité Departamental hacerlas, porque es una reglamentación que salió a nivel nacional e internacional que hiciéramos estas celebraciones cada 3 de diciembre. Como muchos saben, el Día de Celebración en conmemoración de las personas en situación de discapacidad será este 3 de diciembre. Sin embargo, la agenda se amplió desde antes, precisamente para generar un poco de conciencia dentro de la comunidad local. Les informamos desde la Casa Lúdica, Michael Evans, Teleislas News.